Vale, a ver, explico O sea, debería haber puesto el nombre de Scarab Pony, se me ha olvidado Bueno, básicamente el reto es Ganar un torneo en el Super Sonic Legend Con coches random, en este caso pues empezamos con el Scarab ¿No? Así ¿Sabes? Entonces Dentro de ganar el torneo hay distintos retos En el cual, como lo juego con Torres Que es jugador SS, de top 100 también Hay que poner distintos retos aparte del coche Y si no, no, pues no se va a cumplir el reto Retos que hay que hacer Un reset, pero un reset bueno No un reset de mierda, un doble toque Y un teamplay El reset y el doble toque lo tienen que hacer, tanto él como yo Si no, nada de nada Y el teamplay, pues el teamplay es un que jugamos los dos O sea, es una jugada, ¿sabes? Pero una jugada buena Mínimo tres pases, como dijimos ¿Vale? Así que Ese es el reto que vamos a hacer Básicamente No, no Muchas gracias por el Prime Pero mira esto, mira la parte de abajo del Scarab Esto es un espectáculo, yo no tengo eso No, no, voy a decir una cosa Bienvenido Una cosa es esto, que quede grabado Bueno, que quede en el stream más bien Tengo un mando nuevo No me responsabilizo Incluso la gente que no sirve para nada Tiene la capacidad de sacarte una sonrisa Por ejemplo, cuando los empujas por las escaleras Bueno, creo que me habría empleado Madre mía, que gasto, tú Bueno, muchas gracias por el Prime, ¿no? Por los 34 meses navias, ¿no? Perdón No se tenía que reír de esas cosas ¿A ti? Tiempo, ¿eh? Ojo, primer pase, ¿eh? Esto me dio No lo sé Oh, ¿segundo pase? Espérate Espérate, ¿tertero? Espérate Espérate, ¿tertero? Espérate Bueno, a ver, también hay que meter, ¿sabes? Vamos a meter primero Hay una cosa de, ¿qué te has reído? Ah, de un chiste que ha puesto Naviar Ya De humor negro No tiene nada que ver contigo Su perro, eh No creo, ¿no? Que hagas ya el Double Efectivamente, tremenda basura ¡Pst, dios! Voyo, voyo, mira A ver, el Double A un Reset, ¿no? ¡No! ¡Lo tenía! Ahí ya va mi Reset ¡Guau! ¡Hago Prislam! ¿El Team Play? ¿El Team Play? ¿Me dio? Bueno, estos chingados me han mandado Como persona desagradecida ¿A ti? No, no lo tengo, eh Que cara medito Si, con esto no se puede hacer nada Yo... ¡Ja, ja, ja! ¿Habrá alguien que habrá hecho esto? ¿En plan, ganar con el Scarab Un turno SSD y además con el PC? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, supongo que sí, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Lo dudo, realmente Es que... Si saliera el Reset como para arriba Si, bueno, en Propeno vale, eh ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? Era para llevarme el Bus, entiéndeme Ah, bueno Pase Ojo, la Team Play ¿A ti? ¡Ja! ¡Ja! ¡Si, ya te has confundido, eh! ¡Que ese era yo! ¡Ese era yo en el balón, eh, cabrón! ¡Oye! ¿Llego, bueno? No llego No llego A ver si llego, pero no ¿Que llaga? ¡No creo, ¿no? ¿Que me viene el del gato por detrás? ¡Míralo! ¡Qué gol! ¡Yo no llego! ¡Ah, gol! ¡Sí, gol! ¡No! ¡No, no, no podemos perder, eh! Hay que meter uno o dos de diferente Y luego probar Por la izquierda, por la izquierda Por la izquierda Toma 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 Tío, no sabes decir que un Kiko, bro Va casi dentro de su directo Oye, pero exactamente, porque viene Míralo ¡Que se me ha parado! ¡Muy, bro! ¿Me ha matado? ¿Te matas? ¿No, no? No, porque estaba aquí en nota ¡Buenas! No creo, ¿no?, que hagas el double No tiene ni todo lo ha fallado Vale, a ver, eso... A ver, déjame ver, lo tengo que ver con ARP A ver si valoramos si se considera double ya O sea, es un double... Se considera A ver, sí A ver, lo vamos a dejar como... Que puede ser Vale, pero intento sacar otro más bonito, o sea, es un double Pero es un poco pocho, la verdad A ver, eso ha sido un poco pocho Pero bueno Lo importante es 50 Porque no ha jugado con Rodri Porque me lo ha dicho Hay 50 y algo Yo tenía hablado, iba a jugarlo con Torres Y le he dicho, iba a jugarlo con Torres, pero si quieres lo jugamos Porque, pero sobre todo porque ayer No pude jugarlo porque De allí he yo, básicamente Pero me ha dicho que no, que no, que ya se había inscrito ya Pues vale, vale, seguro Le he dicho seguro, le he dicho seguro 3 veces Y me ha llamado a estas gilipollas Así que bueno Porque ¿Sabes, no? No creo, ¿no? Meto para mandar margen ¿No? Oye, Necomusa ¿Tú no eras mod? ¿Mío? ¿O eres con otra cuenta que eran mods? Claro, es que yo tengo un modelador que se llama Soy Necomusa Pero venga, me he dado cuenta Pues te tengo que quitar Vale, ese sí, ese sí que vale ¿Ves? Este es mucho mejor, hombre Este es mucho mejor Ya, el anterior ha sido McLean No, este me ha gustado más Segunda ronda Segunda ronda Bueno, eso no Eso no es nada Eso es una pedazo de mierda No, es una pedazo de mierda Eso es una pedazo de mierda Deja a la derecha Y te va con la izquierda Madre, pero este tío es que la gente no se va a hacer kickoff, tío No, sólo voy a decir Este tío está borrado, tiene el alfa boost, tío A mí No creo, ¿no? Pues yo lo dudo Me quedo sin boost ¡Ay! No iba a gol, creo Sí, sí, va adentro ¿Tío? Sí ¿Te petas? No Ahora sí Va, va, me ve Yo sí Siento que tengo un tío aquí ¿Pati? Ah, que se me ha tirado ¿Calls? ¿Calls? ¿Pati? ¿Pitaces ahora un reset? Bueno Bueno Es que no Madriña, pero... La gente te lo juro Oye a la gente que le estaban dos porazos por allá Izquierda Ah, está complicado Bueno, definitivamente está muy complicado Está complicado, está complicado, no pasa nada ¿Pati? Un pase Ahora para mí Tranquilidad Para mí Para ti Ahora para mí Para ti Para mí de nuevo No sé, ya no cuenta Dijimos que si le atacaba a rival no contaba Menos en el chute En el chute puede que Cuento carga, ¿sabes? Es que vaya algo igual Y no es algo de impropia Y no es algo de impropia ¿La come? ¿La come? Una jodienda, eh Ala Madre... Está confundido, cabrón Uy, derecha No, déjame, déjame Voy a hacer aquí cositas No tengo reset Esto es una mierda No, he hecho cositas, eh Más defraudador No, no, totalmente Para mí Para mí Y te la devuelvo Y a él, ¿no? Oh, jugamos aquí con la trigonometría Eh, se cuenta, ¿no? No, no cuenta Se cuenta A ver, vamos a contar No, no, no Uno Dos Tres Tres Y no lo ha tocado Y no lo ha tocado Vale Vale, amor Eso cuenta, eh Eso cuenta, eso cuenta Pero... Intentamos verlo mejor, ¿vale? Claro, sí Voy a meterlo, la verdad Para tener margen Claro, claro Y ahora haces fake ¿Cómo que cuenta? Ha sido un team play Han sido tres pases igual Jodiendo Lo ha visto un poco Hombre, amor Muchísimas gracias por el Prime, Reina Me voy a por vos, te confío Te quiero Te quiero Oh, vaya puto tiro tú Y a ti Han un pinche entre los dos Bueno, a ver Eso también cuenta, ¿sabes? Como teamwork Claro, está complicado Porque tenemos aquí Dos monos aquí tirándose a todo Y somos un Scarab Entonces no tenemos sitio Para hacer pinche, ¿sabes? Como no pongamos aquí las rodillas Me cago de puta madre No llego, eh Sí, sí, ahora sí, ¿no? No llego No llego No llego, no llego Menos más, menos más que me ha puesto margen Tú Sí, eh Voy a puto toque, bro No, viene Kimmy, bueno No voy a ti Es que ni los kick-off ganamos, eh Pues normal, ya que este coche Pues bueno, más pedales, ¿no? Cuidado, eh ¿A izquierda? No creo, ¿no? No, se queda ahí en el sitio, el tío Nada va a pasar, ¿no? La cosa es... Eso te puede hacer cosas, eh Eso te puede hacer cosas, eh Te puede hacer cosas, eh Entiéndeme Entiéndeme, hay un tío ahí Te entiendo Joder, bro, pero es que me ganan todos los 50 y no tengo fuerza, no te fuete, no te fuete ¿Qué? Dale Eso lo voy a decir, que solo un poco pan, eh Me está arrepentando Me cago en mi puta madre, que va a joder para mí A ver, a ver, va adentro, va adentro, va adentro ¿Qué haces? No, es un t-play Oye, que puta, me ha quitado el reset Me ha quitado un potencial reset ¿Sabes qué pasa? Que yo boost, boost como tal, no tengo, eh Pues pillalo, ¿no? Pues yo ahora... el problema es... Tienes un problema... ¿Me están matando? Tengo lo mismo, eh Te lo cargas, mejor no te lo has cargado No me gusta atrás, pero ¿tú cuánto chupas? ¡Ojo! Sí, no, sí Sí... ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 Le he dado con la rueda, tío Le he dado con la rueda ¡Venga, tío! ¡Venga, ya, hombre! Yo me he metido por ese acaso, eh ¡Qué mierda de coche! ¡Qué mierda de coche! ¡Derecha, derecha! Joder, bro Another potential, eh Nah, me cago en la madre Me ha venido a matar, eh Se ha confundido, eh ¡Derecha! 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 Oye, yo menos mal que estoy metiendo dos tiros más, mira, porque sino... ¡Derecha! ¡Derecha! Complica de asunto, ¿eh? Que mierda, no. Si es que le quiero dar fuerte con este coche, no puedo, tío. No te da, por si acaso. 123. 125, cabrón. ¡Uy, 120! Me queda yo más. No, tío. Bueno, hemos hecho... Bueno, a ver. Un playmate. Un playmate.